Este es el kilo de batalla, que la me gladiante le va a contar Alexis de Ruiz DJ Gaby Mix ¡Mujer! Las mujeres con las manos en el aire Con la mano arriba Las mujeres con las manos en el aire Las mujeres con las manos en el aire Con la mano arriba Gaby Meeks ¿Dónde estás? Alexis Ruiz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.